¿Qué tal, ñaño? ¿Qué tal, ñaño? ¿Todo bien? Estamos otra vez aquí en... Estamos en el mall, en el mall. ¿Ahora qué estamos? En el mall, en el español. En el español. Ahí estamos. Una coña en voz baja, en voz baja. En el español, en el español. Aquí nosotros venimos todas las... Todas las... Todas las... Una vez a la semana aquí. Una vez a la semana venimos ahí a disfrutar de un cafecito. Un cafecito, una nota. Con un café que vale un dólar, estamos todas las tardes. Todas las tardes ahí. Chévere. Está en nuestra zona, como dicen por ahí. Todas las tardes de aquí, yo este café lo hago durar. Claro. Y cuando a veces me acaba, pido una agua. Agua. Una agua que vale un dólar, y el café vale un dólar, son dos dólares. Dos dólares. Estamos todas las tardes dándonos... Dándonos... La buena lija. La buena lija. Estamos pasando muy bonito también. Estamos chévere. Sí, pero estamos chévere, conversando aquí. Conversando, muy bien. Y si hay alguna pelada para hacerle un video, le hacemos un video. Sí, le hacemos un video también. Si hay algún pelado para hacerle... Oye, siempre hablando... ¿Qué pasa? De un pelado de Colorado. Sí, ¿no? Colorado, qué será? ¿Sí le ha visto bailar con el Colorado? Claro, pero bueno, sí, sí. No, sí, vale. No, sí le hace, sí le hace. ¿Será que le hace? Sí le hace, más sí le hace. No, pero usted le mete fe ahí por el Colorado, coño. No, no, Colorado es niño. Yo le meto mucha fe. Es niño. Es niño, bueno. No encuentro todavía... No encuentro de realidad. Mira, la de Colorado ahí. No encuentro todavía pelado. A ver, a ver, a ver. Baila ahí, pero baila. Tira tu paso. Tira tu paso ahí, a ver. Tira tu paso ahí. ¿Cuál, cualquiera? Cualquiera, cualquiera que te haga. ¿Cómo es? Cualquiera, tú como... Una bachatita. Una bachata. Una bachata. Maja así. Maja así. A ver, le voy a poner salsa. Ahí, le tiró salsa. Ahí. Y. Ha, ha, ha. Mírala. Ahí. Ahí va, va, va. Ahí que anda volado. Ahí una vueltita. Una vueltita. Una vuelta ahí. Una vuelta ahí. La gente. La gente. Mira, mira. La señora, la señora. Má, vamos. เอalón. Pero si va a la señora. la gente dice que yo no es la que te mandó me mandó me van a caer de esa manera se parece del nuevo tanque conseguiste pelado no aún nada que me sale no me salió nada me perdoní una señora porque peladita no son 25 años 25 años de 30 de dos años más que yo no me gusta no quiere una de 21 de 20 peor, peor, peor yo quiero manes de mi misma edad así 25 manes, hombres chicas, chicas manes, chicas chicas, chicas chicas, chicas chicas pero no con sorpresa mujeres tampoco transformadas claro, yo quiero una pelada por ahí pero mujeres para qué para salir, para salir, para destrabar un rato ahí como dice la gente, para destrabar un buen rato por ahí pero no te sale mañana ahí está, quiere que le pegue la última bailada ahí ahí vamos a ver ahí no importa que la gente me diga que yo soy agro me lo ponte más allá ¿qué quiere que me vaya? sáquenle viruta a los zapatos lo que sea, lo que tú quieras una cumbia que puede una cumbia una cumbia una cumbia una cumbia ahí, ahí, ahí eso es cumbia ¿cómo? ahí, ahí, ahí así vamos vamos, vamos vamos, vaya, pues dice que quieren que le vaya no, vaya gente, para y no vaya ahí vaya o una salsa, lo que tú quieras un merengue chau, chau chau, chau aquí, vamos a ver una sasacho que podría hacer ahí vamos vamos a la tuca, a la tuca ahí a la tuca la tuca es péssime ¿ah? como eso es todo ¿ah? 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 para ti que es una tica ahí para la tuca con la tuca oye no, la tuca me gana la tuca me gana la tuca es que es una foto ¿qué estamos hoy día? estamos hoy día hoy día la tuca abre su local hoy día hubiéramos ido para allá para comer ¿qué que está vendiendo? pescado no pescado ahí le hacemos una publicidad como que es íntimo de la tuca vamos a comer hay que pagar claro, hay que pagar tuca ahí guarde ese tres pescados que ya vamos no, le hacemos una publicidad y nos da un plato como los verdaderos influencers un canje pago por ahí chato, tuca, puente pija bueno, ya conseguiste no conseguiste mujer y va a conseguir mujer si anda baila tiecísima baila tiecísima ¿quiere conseguir mujer? ¿quiere tumbarlo a la tuca? ¿quiere tumbarlo a la tuca? para mí que fue una puta esa que le tiró de la salsa al choque saligüeya 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 no quiere bailar ¿por qué? porque ya conseguí el trabajo en los jefes le han dicho que no puede estar bailando ¿serio? ya le prohibieron hermano hay que esperar que salga del trabajo entonces cuando salga ahí vamos a ver un debate quién es mejor bailando cantando haciendo guara un verso el Colorado versus un zarigüeya hecho ya va